¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue probando hoy Alfredo Arias línea de 5 o línea de 3 también podríamos decir y también 4 en el fondo. Lo va a definir mañana, pero yo tengo la sensación, según la gente con que pude conversar, es que hoy corre fuerte la opción de que haya una línea de 4 en el fondo. Pero Dani, a ver, está bien, está el sistema, lindo, ideal, lo que necesita la U. A ver, el punto son los intérpretes. Te jugarías ahora, sabemos que es muy anticipado, pero ¿te jugarías con alguna oncena? ¿Qué pasa? A Beldaño junto a Diego Carrasco. Bueno, ahí hay una interrogante que va planteando Alfredo Arias. A Vítor lo van probando en esas posiciones, pero está claro que Vítor se siente más cómodo jugando de defensa central. Aunque en varias oportunidades él ha jugado como un volante de contención, no solo acá en la Universidad de Chile, sino también en otros equipos. Bueno, entonces ahí está la duda. Yo, por ejemplo, hoy día también pensaba una línea para poder dejar, por ejemplo, a Matías Rodríguez y a Bocellur más adelantados. Y a ver, quizás si uno va anticipando una formación con eso, que yo les digo, lateral derecho Rodrigo Echeverría, que ya ha jugado en esa posición. En la posición dupla de centrales, a Beldaño, Vítor o Carrasco, y dejando por el sector izquierdo a Matías Campos Toro. Y dejas libre en la zona de volantes a Rodríguez, también a Bocellur por el sector izquierdo, y en el medio campo dejas a un volante de contención, o Caroca o Vítor, y más suelto Oroz y dos delanteros. Ahí pueden ser otras alternativas, pero yo creo que Rodríguez y Bocellur son los primeros candidatos para ser tanto lateral izquierdo como lateral derecho. Es interesante la alternativa que planteas, Dani, considerando que, bueno, se ha casado bastante también Arias con su esquema con línea de tres. Le ha tenido toda la fe hasta el momento, pero sin embargo siento que también es evidente los ripios que esta tiene y la exigencia también a la que se someten Matías Rodríguez y Jan Bocellur. En el 11 que tú planteas, saldría Jimmy Martínez. Sería, entre comillas, el sacrificado, pero lo que no quiere decir que podría estar uno presente.